Oh, ok, oh, ok, 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 ok ¡Eh, tres, dos, uno, dile! Wow, me toca el rap, yo, subo lágrima No pueden hacerlo contra mí, escupo grima Me siento Ronaldinho en esta línea Me pasan las pelotas y yo hago el sombrerito en la línea Wow, esto es 4x4, yo lo parto Estoy en el plató y grito rock on, me siento Ray Kwon Hey yo, no la flasho, no la flasho Yo rapeo con mis amigos, vos rapeas con tus tocachos Y si si, entran participantes de la rima Son visitantes y desfilan Wow, si, sigo así como si fuese en el track Batería hace funk, como ya funk, militantes del clímax Esto es 4x4, entro en el track 8x8 Wow, en tres, dos, cinco, cinco Hago servicio de inteligencia, son infiltrantes de esquilas Haciendo rítmica sin citar Sin cesar, soy el cesar, el que te bajo el pulgar Como Augusto, a pesar de que el gusto es mío Claro, claro que yo se la clavo Esto es un hijo valviento, mientras que yo los separo No me paro A este niño que es el Ronaldinho Sí, en sus últimos tiempos demostrando oxidado Pero claro, como va a clavar, va, va Si no puede ni siquiera carrimar Y pese a quien le pese, hoy se pudo demostrar No nos frenan ni los jueces, ni el accionar policial Ok, ok, van arriba todos, guacho Vamos a hacer una hit, hermano Vamos a hacer una hit Ok, ok, entra Dak Fines Rapeando así porque lo sabe Estoy conmigo, trackadriel, que rapeamos y tenemos clave Hoy ganamos nosotros y toda la gente lo sabe Amante la gorra y la defiende en las redes sociales Guacho, y vos sabés que eso es verdad Yo soy Dak Fines, te clavo todo y lo hace mal Yo tengo el rap del mar, vengo con el par de clan El Ronaldinho, yo Messi haciendo el gol a Van Der Sar Man arriba a todo el mundo, bacho Todo el mundo man arriba Dale 3, 2, 1 Siento en esta energía como soy un iluminado del sol En este colisio romano todos van a gritar español Hijo de puta, pierdo el control Vos no tenés nada a esto, lo hago honesto Hijo de puta, represento a los míos y a los muertos Por cierto, son ellos Hijo de puta, les parto el cuello Así lo hago, ey, me estrello Sueno como los noventa Bien negro, arrecho La rapía que tiene demasiado boluda Y quiere decir que no nos juna Debo decir que esto cayó y vos fuiste un amigo Lo amigo Valenolo fue lo que dijo Judas Entonces, ¿qué quieres contar con esas dos y más tontas? Es así, es la verdad Que ahora se comportan Que dice Ronaldinho con Messi ¿Qué hora de Bandersar? Por hacerse el bueno con el pueblo Perdiste la Bandersar ¿Quién sos? De amistad no me hables Jura dijo eso y termino horcado con el cable Guacho, yo rapeo Vos sos un cagón Que hablas de policía Si votás a Centurión Guacho, yo lo rapeo Solo los tacho Estoy en esta mierda Vos rapeás un mamarracho Guacho, dejame que lo partas Soy Ronaldinho La panza creció Y la magia sigue intacta ¿Vos te sentís Bandersar? Alto Ladri Te despojo Yo tengo un ojo cuadrilateral Es asperado Vida el cerrojo Y yo, ¿ves? Me trajo tranquilo Sé lo que digo, primo Vacilo y al arrimo Te efilo, primo Bien esquivo Te esgrima lirical Sigo a bruntar Esto es genial Lo tuyo es de Centurión Lo tuyo es un espurio Una calumnia No miro en estudio No cosecho Y no en julio Es que le hago el piqui piqui Este es easy Y si yo dejo como insignificante Ante mi este es un pelotudo Que no puede ser un flipi No juego con Centurión Pero si como el gran Ricky Así que así te dio limito No podés ganarme a mi Pa, pa, soy el campeón Vos sos un cagón Que me decís a mi Que voto a Centurión Yo te voto a vos Hace el cinturón de Orión El cinturón de Orión Yo te quiebro como Orión Apenco en esa jugada Vos sos una cagada Centurión de presidente Una cagada Yo soy Centurión Porque hago gritar A toda la hinchada Watch That fine Se está prendido Por eso Así rapeo Y yo le pongo el peño Me toca contra el Liz Que viene a rapear Sureño Y este mocho Contro mocho Este está cumpliendo el sueño Es todo jugo Hacer una mierda Y esta prostituta No vale mi última piedra Hijo de puta Así se lo celebra En el cuadrilátero Soy el más áspero El mierda Vos no tenés tu prueba No tenés esta mierda No tenés esta actitud Yo remember Saquen sus ojos de la venda Saco las vendas de tus ojos Te despojo en ese rojo Y me enojo Son ojos rojos Sacan la venda en los ojos Que los mato como Kenzie La hago esta A ver si lo entende vos no Que tanto me considero Como un sabo y kindle hardcore Vos no dejás el rojo Pero te escapa del marco Entonces Que vos lo pienso más un toque Que me habla este Simplemente queda como un mediocre La verdad es que a ustedes Lo estamos haciendo Si estoy cumpliendo el sueño O seguí durmiendo Tiempo Llega el desinfectólogo Muchacho Desinfectólogo Muchacho Permiso Para acá Para acá Ahí está Vamos todos juntos Jurada la cuenta de tres TAC 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 TAC